Condenado, condenado Me sigo, noto que no estáis Por eso nunca os persigo Quiereis nivel, pero os falta mucha práctica Apenas comienzo en el game, y ya conozco donde está la táctica Son todos confusos, no tienen nada que hacer Nunca trabajan duro, pero el mejor quieren ser Siguen perdiendo el camino, que nunca voy a carecer Yo trabajo duro negro, porque soy un nuevo ser Long life, long life, long life Con falsos nunca me encontré Con mis bros permanecer Siempre pa'lante, luchando pa' nunca perder Seguimos, seguimos en el game Con los falsos nunca don't play Tengo mi mente y mi mundo, relajado con mi música Con esos nunca vinculo, no tendría mucha lógica Bane, 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 bane Me ya deja de fingir Sé real, sé leal, oh, aléjate de mí Digo sí, digo no a mi nivel A mi nivel Si estoy solo y condenado es por mi bien Por mi bien Y es también ver poco hombre que lo haga a cien Si entiendes lucha por tu fe Estas son condenas a muerte A muerte Si estás condenado no eres inocente Ay, no eres inocente Hay un condenado 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 Pro, 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 pro haters Todos están en el game Todos están en el game Haces ruido, no lo ves Pero sigues una y otra vez Se nace y no se hace, men Cuando lo quieres entender Condenado, condenado Condenado mío, sigo Él hace tal, todo es tal Entonces ¿quién tuvo que imitar? No das lo mejor de ti Sigues concentrado en eso Y cuando piensas seguir Si estás rodeado de fakes Uno, dos y no tres Uno, dos y no tres No vengas y luego me juzgues Sería mejor conocer Tanto tiempo con silencio No te me vayas a sorprender Sigo mi plan despacio Hasta que os pueda cumplir Mucho trabajo y esfuerzo En eso empleo mi tiempo Bata city nunca duerme Con mucho word en silencio Vein, 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 vein Vein, 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 vein En que solo avísale Que esto solo es el comienzo Digo si, digo no a mi nivel A mi nivel Si estoy solo y condenado es por mi bien Por mi bien Eh Y es también ver poco hombre que lo haga a cien Si entiendes lucha por tu fame Estos son condenados a muerte A muerte Si estás condenado no eres Ay, no eres inocente Ay, condenado 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 Amén